Los ministros exteriores de la OTAN se han comprometido este martes a seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Así lo ha garantizado el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg durante la reunión de los titulares aliados de exteriores en Bucarest. Stoltenberg recordó que los países de la organización transatlántica están proporcionando apoyos sin precedentes a Kiev. También anunciaron el conocido como paquete de asistencia integral de la OTAN para Ucrania con el que financiarán apoyo urgente no letal, incluidos combustibles y generadores. Los aliados asistirán a Ucrania mientras repara su infraestructura energética y protege a su población de los ataques con misiles. Al mismo tiempo aseguraron que siguen decididos a apoyar los esfuerzos a largo plazo de Ucrania en su camino de reconstrucción y reformas en la posguerra, para que el país pueda asegurar un futuro libre y democrático, así como modernizar su sector de la defensa. Stoltenberg también reafirmó el apoyo de la Alianza al derecho de Kiev a elegir su propio camino, en referencia a entrar en el futuro en la OTAN. Por su parte, el ministro ucraniano Dmitry Kuleva instó a sus homólogos de la Alianza a que envíen más defensas aéreas a Ucrania y, en particular, sistemas antimisiles Patriot, que Alemania ha ofrecido a Polonia, pero no a Ucrania.